Bueno, vamos a hacer la presentación del trabajo que tenéis que hacer, el primer trabajo para la segunda evaluación. Bueno, pues lo primero, el título o de qué trata, o lo que se llama el lema. Bueno, pues lo que tenéis que hacer, Lema, 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 cuando el lema Lema, ¿de qué va? Bueno, a ver, lo que tenéis que hacer es pensar, 23, 25, lunes 25, bueno, lo que tenéis que hacer es pensar en un trabajo, sea el que sea, el que sea, esto sería el primer punto. Vale, entonces, dentro de este tipo de trabajo, lo que tenemos que hacer es definir las actividades que se relacionen con él, ¿vale? Título o lema, 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 ¿de qué va? Un trabajo, ¿no? Entonces, pensáis un trabajo, el que sea, vosotros, cada uno de vosotros, dime. ¿Un trabajo de verdad? Claro, un trabajo de verdad. No, no, un trabajo de verdad, un trabajo, una actividad laboral, ¿vale? De verdad, cada uno elige el que sea. Por ejemplo, ¿un trabajo de trabajar, no de...? Sí, sí, no, no, un trabajo de trabajar, bombero, ferroviario, profesor, lo que sea, ¿no? ¿Qué trae un primer punto? Sí, 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 el primer punto. Tú pienses el trabajo que sea, ¿vale, no? Luego defines las actividades de ese trabajo, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que tenemos definidas las actividades, pensar, pues por un lado, qué riesgos existen y también qué posibles accidentes se pueden producir, ¿vale? Entonces, yo pienso, una vez que tengo las actividades, pues pienso qué riesgos existen y qué posibles accidentes, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer, y esto, oye, vía móvil, porque tenéis que buscar, pues sí, buscar, o vía móvil o vía ordenador, ¿eh?, la legislación... ¿Perdón? ¿Legislación? ¿Legislación? Todo lo que lleve riesgos laborales, voy a terminar ahora. Leyes sobre riesgos laborales que se aplican o que corresponden a ese trabajo, ¿vale? Y luego ya hacéis la presentación, aplican o corresponden a ese trabajo, y luego ya final la presentación... de los resultados, ¿vale? O sea, ¿qué visteis vosotros? ¿Qué os resultó una conclusión? ¿Dónde? Presentación de resultados, aquí, ¿o? Presentación de resultados, que conclusiones y que os resultó chocante. O sea, ¿qué cosas creéis que no eren así y son así, vale? Por ejemplo, entonces, eso, una vez que lo tengáis, mandáismelo a aulas virtuales, este vídeo voy a subirlo yo a aulas virtuales, para que lo tengáis, y subíslo a aulas virtuales y luego os ponéis aquí. Dime, a ver, duda. Claro, a lo que se hace en ese trabajo. ¿Qué cosas se hace en el trabajo? El trabajo tienes que elegirlo tú. O sea, tú eliges el trabajo. Pero tú eliges el trabajo. Cada uno va a elegir un trabajo distinto. Uno puede ser pastelero, profesor, mecánico... A ver, piensa algo que no tenga muchos riesgos, ¿vale? Porque, claro, si pones, trabajador en la construcción, pues tienen riesgos cada dos por tres. O el antiguo minero, tienen riesgos cada dos por tres. Entonces, piensa algo que no tenga muchos riesgos de accidentes, y luego busques en internet riesgos laborales referidos a tal. Entonces, pones unos cuantos o pones algo de la legislación. Y luego, haces una presentación, una conclusión, y mándesmelo a aulas virtuales. ¿Puedes en Word, PowerPoint, PowerPoint? Sí, sí, como quieras, en Word, PowerPoint, como queráis. Dime. Yo, por ejemplo, hago una cosa. Sí. Y lo vaya también, por ejemplo... No pasa nada. Si coinciden los trabajos, puede ser que coincidan, pues a lo mejor dos que hacen repostería, dos que hacen albañilería, lo que sea. Más dudas. Eso vamos a hacerlo ahora. Eso vamos a hablar ahora. O sea, oye, 25, pues por ejemplo, para el lunes, este no, el siguiente lunes. ¿Qué sería? Fecha de entrega. No, hombre. A ver. Fecha de entrega. Vamos a ponerlo en azul. Fecha de entrega. Bueno, fecha de entrega y empezar a... y para empezar a exponer. Dime. Bueno, vuelvo a repetirlo. Pero a ver, fecha de entrega. A ver, escuchad un momentín. El lunes 3, porque no hay... No, no. Y el lunes. ¿Y el lunes? El lunes lleva uno. Llevo uno. Bueno, pues el lunes... Espera, espera, espera. A ver, vino yo... A ver, calendario. No, a ver, calendario. No, lunes llega muy pronto, hombre. El lunes 8, ¿vale? El lunes 8, apuntar ahí, lunes 8... No, hombre, no, que es un año. Bueno, lunes 8. Lunes 8, fecha de entrega, ¿vale? Y el lunes 8 empezamos a exponer. Exponéis como los otros trabajos que hicimos, exponéis, ¿vale? Exponemos a partir del lunes 8. Dos o tres cada una. Entonces, cada día. Entonces, el lunes 8 exponemos. Voy a explicar otra vez el tema de los trabajos. Vosotros pensáis en una actividad, la que sea. Exactamente. Entonces, tú, una vez que tienes la actividad, ¿qué cosas se hacen en esa actividad? O sea, definir actividades. Definir actividades, esto que está aquí. ¿Qué se hace en esa actividad? Por ejemplo, un profesor dar clase. ¿Vale, no? Entonces, para dar clase, pues, sube y baja por la escalera, entra en la clase. ¿Vale, no? Después, pensar qué riesgos existen y qué posibles accidentes se pueden dar en esa actividad. Claro, un trabajador que trabaja en la construcción, pues, tiene muchos riesgos. Puede caer, puede electrocutarse, puede quemarse, puede caer un fluido tóxico, un montón de cosas, ¿no? Y luego, buscar la legislación, eso ya lo que tenéis que hacer, pues, por internet. ¿Por qué? Buscamos legislación, riesgos laborales, enseñanza, por ejemplo, o pastelería. Y eso, miráis y cogeis unas cosas más importantes. Pues, por ejemplo, hay que hacer formación, hay que hacer no sé qué y tal, ¿no? Y, una vez que tenemos eso, pues, ya hacéis la presentación, pues, por PowerPoint, por Word, como queráis. ¿Eh? A ver, yo, ¿para qué me lo estoy diciendo? Para que me lo mandes a aulas virtuales y luego tú expongas aquí, ¿vale? Porque quien me lo mande a aulas virtuales va a tener más nota que quien me lo exponga de palabra. Porque para eso, esta asignatura, valenos, para aprender a trabajar también con instrumentos de informática, herramientas informáticas, que lleven uno de los componentes que hay que aprender y que hay que desarrollar en secundaria. Dime. ¿Y esto hay en el móvil? ¿Cómo? ¿Esto hay en el móvil? Hay en internet, en internet, desde... Bueno, pues, no lo sé, pues, mirad, eh... Word sí, tienes que tenerlo. Vale, venga, muy bien. Bueno, entonces, este y el trabajo, el primer trabajo de esta segunda evaluación, ¿vale? Entonces, ya podéis empezar a...